Música Pobrecemos Padre nuestro Con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías El trabajo y nuestro afán Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías El trabajo y nuestro afán Como el trigo de los campos Bajo el signo de la cruz Se transforma en nuestras vidas Como el cuerpo de Jesús Y ofrecemos Padre nuestro Con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías El trabajo y nuestro afán Música Música